Alguien que enorgullece a Nicaragua es Román el Chocolatito González, ya sabemos que es la parte en el boxeo, pero no sabíamos que cuando él era chavalo, también era fanático de Dragon Ball. ¿Será que es de ahí donde sacó el poder de su pegada? Veamos el siguiente reportaje. 2.34 peleas ganadas, 26 por knockout, el supercampeón invicto de Semanagua a Nicaragua, Román, el Chocolatito González. El próximo mes de noviembre, Chocolatito se va a hacer historia a Japón, intentará conquistar un tercer campeonato mundial, como su gran maestro Alexis Arguello. Al igual que el flaco, Chocolatito tiene chavalos que admiran su dedicación y su pegada. Yo lo miro que entrena al Chocolatito con muchas ganas, esfuerzo y también con devoción para llegar a ser como Alexis Arguello. Él es bueno y tiene mucha técnica, tiene pegada, pues es el mejor boxeador de aquí, de Nicaragua. Nunca es malo saber más cosas de gente fiera como el chocolate, por eso nuestros brothers le tienen preguntas. Chocolatito González, ¿qué fue lo que te motivó a ser boxeador? Mi papá me quería enseñar boxeador, pero casi no me gustaba. Chocolatito le dicen a mi papá, cuando yo llegué al gimnasio de Alexis, Alexis dijo, él es el chocolatito. Y ya cuando conocí a Alexis Arguello, ahí sí las cosas cambiaron mucho porque llegaran seriamente las peleas, ya no era aquí chavalada como cualquier chavalo, sentí que tenía ese talento. ¿Cómo te sentiste el chocolate cuando te nombraron campeón? No me lo creía. Ella decía, nuevo campeón del mundo. El nuevo campeón del mundo. Lloré tanto porque costó mucho el entrenamiento. El entrenamiento, no se imagina cuánto, lo que duele, el alma. Cuando ya no tenés fuerza de seguir entrenando, sabés que tenés que levantarte a las 3 de la mañana o tal vez estar rendido. Pero esa es parte del trabajo. Yo le preguntaría cuál ha sido su pelea favorita y por qué. Yutacaneda. Eso es lo que me hizo donde yo estoy. ¿Cuál es su motivo de entrenar todos los días y su entusiasmo? Yo como campeón entreno todos los días porque como cualquier joven quiere mantener su título, ¿no? Mi guía es levantarme a las 3 y media de la mañana, hacer 15 minutos de sombra, soltándolo. Van, 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 tirando los golpes, cuerda. Y después vamos al sal. Después cuando se acaba todo eso, vamos a la pera. Después de eso hacemos abdominales. Eso es todos los días. Pero en The Humo no solo queremos saber de boxeo. Nos mata la curiosidad por saber otras cosas del supercampeón. Cuando yo estaba muy chavalo me escuchaba los cuentos de las 3. Es que yo tengo una novia y con ella yo quiero estar. Cuando yo la veo yo empiezo a cantar. Bandán. Goku. Este, como... Ya, cae, ya, cae, si yo no sé... ¡Gané! Este, poder... ¡Gané, gane! ¡Gané, gane, gane! ¡Gané, gane, ah! ¡Gané! ¡Gané! Que todo lo que uno quiere alcanzar en la vida, pues, uno siempre y cuando uno ponga de su parte lo alcanza. No anden de loco ahí, ya saben. O si no lo entumo, ¿sí? 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 O si no lo entumo, ¿sí?